Buenas tardes Nico y Nati, así es porque nos encontramos como ustedes decían en el Teatro Oriente, ubicado en la Comuna de Providencia y este fue el lugar escogido para despedir a Luis Alarcón, este gran actor que ha hecho bastantes obras, fueron siete décadas de trayectoria en distintas obras y sobre todo en nuestro canal, ustedes lo decían, participó de teleseries como La Fiera, Le Circo de los Montini, Romanés, Zucupira y por eso el día de hoy también ha llegado mucha gente a despedirlo. Para darle este último adiós a este importante y trascendental actor Luis Alarcón, pudimos conversar con personas que vinieron incluso desde el sur de nuestro país, recordemos que Luis Alarcón es oriundo de Puerto Natales, por eso también vinieron gente desde allá a despedirlo, a entregarle todo su cariño y dejar en claro este importante legado de este actor. Pudimos hablar con estas personas y también con amigos íntimos de Luis que nos comentaron un poco más acerca de él en la intimidad, cómo era Luis con su entorno, cómo era con su familia, con sus amigos, así es que los invito a escuchar las declaraciones de estos seguidores y amigos del actor Luis Alarcón. Muy, muy fanática de todos sus papeles. No sé si decir el número uno que tengo mucho, Luz Jiménez, Alfredo Castro, todos los de su generación y un poquito más jóvenes también, maravilloso. De verdad, así como que me lo lloré todo, es verdad, de verdad, estamos aquí tempranito con una amiga para despedirlo y dejarle una florcita. Tremendo talento que yo creo que fue escuela para muchos. Don Luis, o sea, crecí viendo sus teleseries, romané, sus personajes, un amor de persona a él, así que lo admiro mucho, me ha pena de hecho saber que ya lo perdimos, pero se quedan nuestros corazones. Era nuestro guaripola, ¿ya? Y la verdad es que hemos viajado hasta acá para poder rendirle un homenaje y despedirlo, como él se merece, el natalino.